¡Apujón! ¡Tinchevo y la cocha! ¡Padre inmortal! ¡Que en los Andes de esta América concilia! ¡Peregristas todavía! ¡Somos los sacerdotes del Dios como! ¡Nuestras cansadas caminatas están por culminar ya! ¡Que haga la vía! ¡Que haga la vía! ¡Porque las cavernas y quebradas de la Llanchica y Campañán se abrieron ya, se abrieron ya y se observan las regias praderas de la gran nación Juanca! ¡Ahí está viento! ¡Ahí está viento! ¡Apujón! ¡Este es el Valle Sagrado! ¡Derecha con un mayo! ¡Otice! ¡Muy ronconza! ¡Te saludamos muy reverentes con enveño! ¡Por la Universidad! ¡De tu mandato soberano! ¡Por darle al pueblo ministerio! ¡Los méritos solemnes de grandeza! ¡De abonemos de firme y fortaleza! ¡Este es el acción ritual para ti! ¡Oh! ¡Apú! ¡Tixen Huiracocha! ¡Quiero darte esta ofrenda milenaria! ¡Chacharo, mi toca! ¡Mi toca! ¡Mi toca! ¡Mi tinta! ¡Que se mijurguen! ¡Por los siglos terrenales! ¡Aunque venga el exterminio de la profecía temeraria de los mayas! ¡Mito! ¡Eres barro! ¡Eres barro! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Esta es tu masa encefática! ¡Que al compás de tu corazón jamás dejará de latir! ¡Y al momento de partir! ¡Nadie! 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 ¡Nadie se haga de consertar de ti! ¡Y nunca habrá quien te agreda! ¡Nadie! Amate enra con amor! ¡Prépárenle con amor! ¡Le enredira con amor! de entrevidas mancayotas a esta tierra fina. ¿Y dónde está la tibia? ¿Dónde está la tibia? Las guerras, los pingullos, ¿dónde? Que suelen hoy con más inspiración divina. Hoy, mito, eres oña, porque la canción de tu alma te hicieron aquí. Eres vasija para recibir la sangre de mis sacrificados a mis malitos. Sentar de nuevo a taborear y a farsata con frenesí. ¿Entendí que yo no lo hago? Mito, eres pinaca, eres surpo y frongo para nacenar la chicha, la chicha de jora. Calmar la sed de mi desenfrenada ambición ahora, para ver el agüita de tus lágrimas que caen, que caen por las vertientes de tus ojos. Porque los dioses también lloran, lloran de pena y sufrimiento, de cólera y de ira. De esa ira desenfrenada por los arrojos y por la ingratitud de nuestro comportamiento. Mito, mito, eres callana y fuego por la verdad. Eres fiesto para tostar mi cancha. Oh, maíz bendito para tostar mi cancha, tostar el trigo para mi machca. Mi cucho para mi hambre de amor sin redancha. Se los digo así, mascapotos, se los digo así. ¿Dónde está mi cancha? ¿Dónde está mi cancha? Quiero, quiero la vertiente de los dioses. Mito, mito. Quiero votar, quiero adorar lo crudo, lo cambia. Quizás la insipidez de mi vida, indecente. Porque lo bueno, lo enorme, lo bello y lo místico. Los triángulos te atribuyo a ti, mujer inteligente. Me refiero a la pobredad mújica. Mito, eres tradición y leyenda. Y lo será siempre por la heredad de la cuaconada. Aunque nos reduzcamos en polvo, esto será la prenda idolatrada. Será la historia de dioses, de héroes, siempre entrañable y encantada con sacerdotes y gentiles. Entonces, jamás habrá despedida, porque nuevamente el invierno vendrá. La lluvia repentinamente caerá para retener la huida. Nos transformaremos en parro, para cimentar el hogar de mi viñez. De mis cubitas juveniles. Preserrando siempre el vagán de mi molienda. ¿Te acuerdas? Pum, 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 pum. Este es mi pueblo hecho vida y placidez. Hecho fuerza, torrentoso y emergente. De casi tan solariedas, de barro, de adobes, de tapias, de tejas, de tupa. Y nunca me cansaré de amarte por los más cambios que tenga la vida caprichosa. Te tendré, te tendré, te tendré en mi memoria, como la hereda gris, inspirada y repelida por el tiempo del suceso. Quedate conmigo solamente por eso. Aunque al final, después de haberte dichosa, me abrucaré de a tu lado, para siempre. Para así abrigar el corazón, que te estará guardado. Y la guaconada de milo, continuará avanzando. Por los siglos de los siglos. Así sea. Señores, perdónenme, perdónenme esta apariencia y mi gentileza. Perdónenme. A pesar de que existen los señores. Yankha, gentilza. Yo soy el gentil. Yo soy el gentil. ¿Cómo Study la mía, mamá, 여러분? ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo Olay la mía, mamá, canım? ¿Cómo Break. Gracias.